Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal, el canal de todos ustedes, el canal de nuestros supertoderosos, el canal de los centros de servicio, el canal de los reparadores, los subistas, el canal de los talleres, el canal de todos aquellos que necesitan información precisa para hacer sus reparaciones. Primero los voy a regañar, no están viendo los videos completos y por eso se están presentando una cantidad de averías que a mí en lo personal me da guayabo como decimos en Colombia. Hombre, hay que ver los videos completos muchachos, hay que verlos porque hay información sensible. Yo trato de ser muy claro, trato de explicarles con todos los tips, trucos y secretos para que no causen daños al equipo que no tiene sentido. Bueno, en este episodio voy a mostrarles, voy a explicarles de nuevo cómo hacer este tipo de intervenciones para quitar el codo o quitar la válvula check del tanque o quitar o apretar el culatín. ¿Listo? Este equipo en especial nos lo envió el usuario porque, hombre, trató de sacar el codo, ¿sí? Trató de cambiar el codo y no calentó. ¿Listo? No calentó, entonces sintió que se le fracturó, ¿sí? Afortunadamente no se le reventó del todo, entonces vamos a poder extraerlo con relativamente facilidad, pero siempre hay que recordar este tema, hay que calentar. Muchachos, voy a repetirlo, hay que calentar, que no dejen de calentar todas estas piezas de los compresores que tienen pegante, sean los codos, las válvulas check, los presóstatos, hay que calentarlos con una pistola de calor, con un mechero, con un soplador de cabello, perdón, un secador de cabello o de pelo, hay que calentar a una temperatura de 60, 70 grados, calentar, que lo sienta bien caliente, para que el pegante se ponga blandito y la pieza me salga con tranquilidad. ¿Listo? Ahora, vamos a aflojarlo. El cliente nos relataba, les voy comentando, que él sintió como una fractura, él sintió un tranquilo y se detuvo preocupado y dijo, hombre, la embarré, la embarré. ¿Listo? Listo. Entonces, él sintió una fractura, aquí no se ve fracturado, pero con seguridad, en la parte que no está visible, por debajo, puede tener la pequeña fisura. ¿Listo? Observen un detalle, se calentó tanto el equipo que el ventilador se derritió y miren todo el hollín que hay alrededor, todo el hollín, se está recalentando el equipo demasiado. ¿Por qué? Porque debo recordar que estos equipos tienen ciclo de trabajo, 50 minutos de tarea, hombre, por 20 o 30 minutos de descanso, no más de 6 horas al día. No puedo darle seguido, una hora, hora y media, y darle, y darle. Hombre, porque me empiezan a pasar problemas como que se derrita el ventilador o que se empiecen a dañar otras partes. Bueno, entonces, vuelvo de nuevo, calentemos, siempre calentar. ¿Listo? Yo ya lo calenté por acá un poquito, ¿sí? Y ya está flojo. Observen que aquí el cuadrante, ¿sí? El codo tiene una especie de cuadrante. Ahí es donde voy a apoyar la llave con suavidad y empiezo a tratar de moverlo. Si no, con suavidad, listo. Ya la pega se degradó, ya la pega está blandita, ya lo puedo aflojar. Aquí está caliente, no al punto de quemarme, pero sí tibio, porque ya lo había calentado con la anterioridad, ya la pega se degradó, entonces ya simplemente lo puedo quitar por acá. Yo no le he visto superficialmente ninguna fractura. Enseguida juntos vamos a mirar por debajo, si le vemos algún detalle, alguna fisura del tráqueo que escuchó nuestro compañero. Observemos por acá, miremos. No la veo bien. Es posible que esté atrapada. Yo creo que está aquí. Así, aquí está. Aquí se ve una fisurita suavecita. Listo. Ahí está. Ahí está y eso fue el tráqueo que escuchó. Ahora, voy a acabarlo de reventar, ¿sí? Y lo voy a ingresar al interior porque quiero que vean cómo lo extraen cuando se les quede ese pedazo fracturado adentro. Quiero mostrarles eso. Le voy a aplicar fuerza alta o fuerza media ahí y vamos a ver cómo sacarlo. Vamos a aprender ese tema el día de hoy. Listo. Ya lo quité, ¿sí? Ya le acabé de fracturar el pedacito de rosca. Vamos a hacer un acercamiento acá de mejorar la imagen y obsérvenlo. Se partió supremamente fácil. Simplemente lo palanqueé con el destornillador, un destornillador, un atornillador de pala y ahí mismo partió. Observen que estaba pegado ya solamente de un pedacito, ¿sí? De un pedacito internamente y cubierto externamente por esa película de pintura o de cromado que trae externamente, pero ya estaba muy fracturado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar el pegante y lo voy a ingresar y ya regreso. Listo. Ya esperé alrededor de 24 horas que secara por completo. Ahí lo tenemos. Ahí ven la parte que está ahí fracturada, introducida adentro de la tapa, que es lo que les está subiendo a muchos compañeros. Se les quedan los pedazos adentro, bien sea aquí en la tapa o bien sea en el tanque. ¿Listo? Entonces, vamos a prender nuestra pistola y vamos a calentar. Le vamos aplicando calor. Aquí la coloqué en temperatura máxima que son alrededor de... a ver, yo miro por acá, creo que son 500 grados centígrados que puede llegar a alcanzar nuestra pistola trabajando, ¿sí? Y lo voy, lo voy, voy irradiando ese calor por todo el área de la parte fracturada y de la tapa, de la tapa oculatina. Le voy dando la vuelta, lo voy cambiando de posición para que la temperatura vaya siendo lo más pareja posible, ¿sí? Recuerden que la tapa es de aluminio o de ZAMAC en algunos modelos. Y recuerden, muy importante, estas piezas, estos accesorios como el codo y la válvula ACHEC son de ZAMAC normalmente y el ZAMAC es muy quebradizo. Así que siempre debo, repito con la cantaleta, debo calentar. Hombre, quizás la primera vez no se me fracture y pueda tener suerte, no se me fracture. Pero la mayoría de las veces se fracturan. Hombre, y es una lástima. Aparte que me toca trabajar más, me toca invertir dinero comprando la refacción o la parte. Y no tiene mucho sentido. Cuando lo pude haber evitado, calentan. Así que calentamos, calentamos, calentamos. La voy tocando, la voy palpando con suavidad a ver cómo se siente la temperatura, cómo va irradiando. Y listo. Vamos a mirar por acá. A ver, miremos. Listo. Ya tomé por acá mi navaja. O puedo utilizar un trozo de una llave o una punta de una lima, ¿sí? O una platina. También puedo fabricar. O un trozo de una regla metálica que haya desbastado en mi esmeril. Utilicen los recursos que tengan en su hogar, en el taller, ¿sí? Simplemente voy a introducir un poco esa parte desbastada, esa parte en ángulo, la voy a introducir ahí en el orificio. Voy a golpear con suavidad, no duro, con suavidad, con un martillo. Voy a golpear. En este caso lo voy a hacer con mi navaja, que es lo que más me gusta, la práctica que más hago, ¿sí? Para que me haga una muesca. Esa muesca que se hace en el zamak, que es blandito, me va a permitir que se atore la navaja ahí. Ah, a ver, yo veo. Ahí giró, ahí giró ya un poquito. Pero, pero esperen que esto está muy caliente. Voy a traer un pedacito, un trozo de estopa o un paño, un trapo o algo. Listo, una estopa por acá. Listo, está bastante caliente. No, no, no necesito quemarme. Entonces, busco ahí donde le hice la muesca con la navaja y me apoyo. Empujo hacia adentro y comienzo a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj y va a salir. Y ya salió, ya aflojo. El pegante ya se puso blandito, ya se ablandó o se resecó y ya gira, ya se revienta con suavidad. Eso es lo que hay que hacer. No es más, no hay mucho complicar. Observe cómo salió de fáciles pedacitos. Igual va a suceder en el tanque cuando se me reviente la pieza de la válvula che, la rosca. Eso es lo que tengo que hacer. No hay más misterio, no hay más problema. Ahora, como voy a cambiar la pieza, voy a colocar todo nuevo. Entonces, caliento de nuevo, otro poco. Voy a calentar otro poquito y voy a limpiar la rosca interna de la tapa. Adicional, ojalá en la medida de lo posible con otro compresor o con la carga del tanque que tengan en su mismo equipo, van a sopletear el orificio para que salga toda la basurita. Todos esos restos de pega salgan hacia afuera. Ahora, ya calenté. Ahora sí, voy a utilizar un mini cepillo de alambre. Lo pueden hacer también con un trozo de estopa o con un paño, con una aguja, tratar de sacar esos restos del pegante. Estos cepillos son baraticos. Estos cepillos son baraticos y no es complicado. Simplemente lo puedo soplar o con el mismo compresor, como les decía, tratar de expulsar los restos. Ahora, voy a utilizar pegante traba a roscas. Hay muchas marcas. Digamos que internacionalmente el que más conocido es Look Type. En cada país hay fabricantes de estos pegantes o importadores que llegan de muchas marcas. Le aplico con abundancia aquí en la rosca de la tapa y luego aquí al codo. Pero antes de hacerle el codo, observemos algo. En uno de los costados hay una flecha. Trae una flecha. Voy a resaltarla acá con el rotulador o marcador. Hay una flecha que me indica el sentido, el sentido de circulación del aire desde el cabezal hacia el tanque. Observen la flecha. Va en este sentido. ¿Por qué? Porque aunque externamente tiene la misma rosca internamente, hay uno de los orificios que tiene más diámetro que el otro. El orificio que tiene mayor diámetro es el que va a ir conectado a la tapa oculatina. Y el de menor diámetro es el que va a ir conectado a la tubería. ¿Listo? Es importante eso. Porque el caudal debe ir de mayor a menor. Mayor volumen que sale de la tapa, ¿sí? E ingresa ya más estrecho en la tubería. Entonces, siempre el orificio, de observarlo, que tenga mayor diámetro debe ir conectado al culatín o tapa. Y el de menor diámetro a la tubería. El pegante solamente se lo voy a aplicar a la tapa o culatín. A la tubería, a la tuerca y la tubería no lo voy a aplicar pegante. No es necesario. Aparte de eso es inútil. Observen que el tubo tiene un cuellito. El tubo tiene un cuellito, un repujado y tiene una arandela que le ayuda a la tuerca, tapa a la tuerca, a empujar. Observen por aquí la tuerca y la arandela. Observen la arandelita. Le ayuda a ese repujado a entrar y asegurar a confrontarse contra el codo y sellar por completo. No utilicen pega en esta parte. Entonces, introduzco el tubo, posiciono bien, que la rosca me entre con suavidad, la rosca de la tuerca, ¿sí? Y lo hago antes de que se me seque. No puedo aplicar la pega y quedarme convencido que ese es el ángulo correcto de inclinación. No, lo ideal es de una vez conectar ambos extremos del codo, el de la tapa y la tuerca del raccord, conectarlos de una vez y dejar que se seque. ¿Cuánto? Normalmente esas pegas secan en una hora. En una hora, hora y media ya han fraguado y han secado. Si puedo dejar mi equipo de un día para otro, genial. Muchísimo mejor. Va a hacer la pega su trabajo completamente. Recuerde que secan en ausencia de oxígeno. Debo tapar. Si no tapo, no se va a pegar. ¿Listo? Voy a dejarla que seque y ya regreso con un comentario adicional. Observen acá en el tanque lo que es la válvula check o válvula antirretorno. Va conectada al tanque con un pegante entre la rosca, la rosca del tanque y la rosca de la válvula, ¿sí? Siempre, siempre debo calentar. Me han contado, hombre, al noso se me reventó la válvula check. ¿Cómo la saco? Así como vimos anteriormente la saco. Por eso vuelvo, insisto en la recomendación. Hay que calentar pistola de calor y calentar las piezas, ¿sí? Es importante. Adicional, están reventando las tapas. Observemos este detalle. Bueno, siempre cuando yo voy a ajustar la culata o el culatín o la tapa, después de que he cambiado los empaques o las válvulas o he hecho mi intervención, siempre voy a ajustar en cruz. Voy a ajustar en cruz. ¿Cuánto voy a ajustar? Bueno, normalmente no pasa de 20 libras, aunque los manuales de reparación no lo dicen, por experiencia ya sabemos que no pasa de 20 libras de presión. Todos estos sonidos llevan arandelas de presión o guasas que llamamos en Colombia. Debo ajustar en cruz de manera que la arandela, esta arandela de presión, se cierre completamente y cuando yo la observe lateralmente, ¿sí? La vea completamente lisa. Es la mejor señal. Cuando yo ajuste, no vea ese espacio entre la arandela y la tapa, sino que vea solamente una línea, que se vea así, una línea de la arandela. Cuando ya estoy, ya la tengo así, entonces ajusto un cuarto de vuelta, siempre en cruz. Luego, ajusto otro cuarto de vuelta con suavidad, siempre en cruz y no le hago más. Eso evita que se reviente el culatín. Eso evita que reviente la tapa, ¿sí? Que se fracture y que se deforme. ¿Listo? Voy a buscar por acá. Yo creo que tengo un par de tapas donde pueden ver el ejemplo y yo creo que por acá están. Observemos. Listo. Entonces, vamos a hacer un recorderiz aquí. Siempre que vamos a acceder a alguna de estas partes que están fijas en las partes de los compresores, en los accesorios y que van con pegantes, sean los codos del culatín, como este otro tipo de modelo, ¿sí? Aquí podemos observar este. O como este otro tipo de modelo. Siempre estos codos en el ensamble al culatín, ¿sí? Y siempre las válvulas check en el ensamble del tanque van con pegantes, van con pegas al vacío de fábrica. Igual cuando las válvulas vienen de fábrica, ¿sí? Las válvulas de paso de aire y los manómetros también vienen con ese pegante. Siempre esos acoples vienen con pegante al vacío. Igual el presóstato va conectado al tanque, a la tubería del tanque con pegante al vacío. Todas estas partes van con pegante al vacío, ¿sí? Quizás las únicas partes que no suelen llevar pegante al vacío, ¿sí? Quizás las únicas partes que no suelen llevar este tipo de pegante son algunos modelos de manómetros, ¿sí? En algunos modelos de equipos, ¿sí? Pero mi recomendación es siempre que los desmonten por algún motivo, después ajustenlos con pegante al vacío. Aplíquenles pegante al vacío, hombre, y se van a quedar tranquilos, no van a tener fugas. Hombre, ¿por qué no teflón? Porque siempre he dicho no al teflón. Por lo siguiente, cuando yo le aplico teflón a una rosca de uno de estos accesorios de compresor, ¿sí? Ese teflón me va a dilatar, va a acrecentar el diámetro que se va a roscar. Y ese es el efecto sellante que hace el teflón. Como entra apretado, ¿sí? El teflón, ese material, me ajusta y me sella. Pero, ¿qué está sucediendo? Ahí donde está entrando, me está dilatando esa rosca. Cada vez que yo haga ese monte y desmonte, se va a dilatar más la rosca, hasta que simplemente la cuerda o rosca se avería y ya me queda patinando, queda robada, ¿qué decimos? ¿Listo? Bueno, observen por acá lo que pasa. Miren la soldadura que hubo que hacerle, que algún usuario le hizo a su culatin tratando de solucionar el tema del reventón por un exceso de torque. Bueno, hay unos pegantes, hay unos sellantes que venden en ferretería para fisuras. Búsquenlos. Pueden calentar la pieza, limpiarla, lavarla bien y luego aplicarle el sellante. Y en el caso de que se haya embombado o se haya doblado o torcido, hay que montar la pieza sobre un vidrio y sobre un papel de lija número 800 o 1000 y comenzar a darle, a darle lija, a apoyarlo, a apoyarlo hasta que quede lo más plano posible para que el empaque luego no se me parta, luego no se me queme, no me quede con fuga, con pérdida por ahí. Recuerden, siempre pegamento o trabar rosca de fábrica viene en los equipos y siempre para poder desmontar ese tipo de accesorio de componentes hay que calentar pistola de calor, secador de cabello, mechero de alcohol o de algún tipo de combustible, pero siempre hay que calentar, hombre, por favor, me da mucho guayabo, me da berraquera, tristeza, que me cuenten que se les han reventado las piezas, ¿sí? Entonces, vean los videos completos, siempre mi recomendación, vean los videos completos, no piensen porque ya vieron una parte, no se imaginen, dejen de imaginarse que porque vieron un pedacito de un video, ya se dieron cuenta de todo el procedimiento y cómo lo van a hacer. Recuerden que no se puede dejar la imaginación al servicio del deseo, es lo más peligroso que hay. Cuando yo me imagino las cosas, ¿sí? Y simplemente esa imaginación se acomoda a mi necesidad, a lo que yo deseo hacer. Hombre, no, no se puede, vuelvo y repito, dejar la imaginación al servicio del deseo, es un error gravísimo y ahí vemos los resultados. Bueno, hombre, si les gustó el video, quedó muy atento a sus comentarios, recuerden que aquí tratamos de responder todos sus comentarios, sus inquietudes, a veces me queda faltando tiempo, a veces me demoro, me tardo en dar respuesta, pero me parece muy importante, me parece como decía Carl Sagan, el escritor americano, el físico americano, que cada pregunta es un grito del universo por llenar un vacío, así que a mí me parece muy importante contestar sus comentarios. Si les gustó el video, hombre, denle like, compártanlo con los amigos, no se queden con el conocimiento, recuerden que el conocimiento debe ser compartido y este es el canal de conocimiento compartido. Aquellos amigos que no se han suscrito, hombre, los invitamos de todo corazón, suscríbanse, aquí tratamos de compartir información muy importante y nada más, hombre, no se pierdan, quédense por aquí, recuerden que aquí en este su canal tenemos mucho, pero mucho contenido por compartir. Gracias por ver el video.